Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo más inspirado, yo creo, al menos para nosotros, que nos gusta comentar este tema, digamos, y a través de la gente que le gusta la política, explicar lo que ocurrió en las elecciones, y yo creo que hay distintas miradas. Yo creo que la elección más importante, o no, la que constituyó la mayor atracción, al menos nosotros lo vimos en nuestros lectores, fue lo que pasó en Antofagasta, donde Sacha Rasmillich arrasó, o sea, sacar 9, 8 puntos de diferencia, es que no estuviste cerca de ganar, esa ganaste, muy consolidado. Viene un escenario que vamos a analizar acá, vamos a hablar de la primera mitad, de lo que pasó en la municipal, y la segunda mitad de lo que va a pasar en Gobernador Regional, que ambas están atractivas, y para eso lo hacemos con quien el sol brilla de mejor forma. Sí, por favor. De hecho, ¿lo ves el sol en su cara? Por eso tengo un lente de sol. Pega perfecto, lo emite cada cicatría, el hombre más contento de Antofagasta, después del ganador Sacha Rasmillich, vamos de Marcos de León. ¿Cómo están, Marcos? Bien. De hecho, no es necesario preguntarte cómo estás, ¿por qué estás tan bien? No sé, me siento alegre, con luz. Te sientes alegre, con luz. Que hay que decir, fue batatas. Batatas. Oiga, saludamos a Cristian Zamorano, con lento oscuro, por el brillo. Por el brillo de Marcos, no podría ser de otra manera. Cristian Zamorano, nos tradamos. Oye, sí, partamos por ahí. Nos tradamos. 10 de 10, 10 de 10, Zamorano, respecto a cómo se va a ver el resultado en la municipal, y además el resultado en Gobernación Regional, 10 de 10. En este panel también salieron otros vaticinos que tuvieron bastante acertado, empate técnico en Gobernadores, que fue empate técnico, 2.000 votos, eso fue un empate técnico. Y además la mirada hacia dónde iba el lector, que contra viento y marea, Marcos apuntaba que no, que el lector quiere un cambio. O sea, hubo varias cosas acá que no estaban en la encuesta, que se logró achuntar bastante bien, o acertar en realidad el tenomómero que teníamos. Bueno, lo interesante fue no equivocarse, porque no exponíamos a fuertes críticas. Y el PDG. Bueno, mi único resultado daba lo mismo que en ganara, en que si ganaba el PDG yo tenía que venir gateando a solteres y de los Andes, perdón, pero no. Se dio el escenario que su mejor resultado fue devolucional por lista, no elección directa. Sí, fue extraño también. Yo creo que hay un podcast para ellos solo, PDG, porque es extraño lo que sucedió ahí. El candidato alcalde fue fuertemente golpeado. Sí. Llegó detrás de la PTR. Sí, y además hay otro factor, es que a la UDI le fue muy mal, cosa que nosotros lo habíamos adelantado. O sea, a la UDI le iba a ir muy mal. Pero ¿serió electo nuestro amigo Santolaya? Oye, sí, desplazando a Tillería. Sí. En la elección de consejero regional, se fue Tillería. Vamos a sacar crédito nuevamente en su local. Exactamente, entra Santolaya. Qué otro cambio interesante, el Frente Amplio también le fue mal. O sea, dentro de todo mantuviste lo poco que ya tenías. Sí. Mal porque es el partido autoproclamado, no, no autoproclamado, matemáticamente con la mayor base de militantes. Entonces, si tú vas a una elección proporcional política como consejero y regional y concejal, tú esperas que eso se vea reflejado ahí. Y segundo es que Camilo Perdió la primera mayoría de concejal más votado. Fue el Partido Republicano. Yo creo que ahí lo juntamos a mitad, no más, el Partido Republicano, igual la marca, marca. Oye, sí. La marca. Sí, para la proporción política. Más que los candidatos, los candidatos no los conocemos tanto. Pero Arquero, vamos a pasar también por ahí, le fue bien a ver. Sí, bueno, hablemos en la segunda parte. En la segunda parte. Yo lo dije. No, no, está bien. No, si, Marco, usted le gustó hoy día. No, Marco, un café, por favor, por favor. Ya, señores, vamos, primer análisis municipal de Antofagasta. Lo adelantamos y yo creo que parta, Cristian. Si alguien la tenía, si un triunfo tuvo épica, por todo lo que debió sortear, porque el enemigo no solamente estaba al frente. Estaba por todo el lado. El enemigo, Sacha, estaba para donde mirara. Sí. Estaba en el Viet Cong. Estaba en el Viet Cong, pobrecito. Ah, mira, más que salió. De hecho, algunos, no voy a decir la palabra enemigo, pero algunos que no le agradó este triunfo, hicieron un cambio circunstancial en el grupo de seguidores de Heinlein, porque ahora tenemos 8.999. Éramos nueve, se salieron hasta el grupo de WhatsApp. Está en crisis el grupo de WhatsApp. Está en crisis. Ahora, Cristian Zamorano. Mira, mi impresión como ciudadano, sorprendido por la reacción de algunos. Yo encuentro que hay algo de reactivo en esta votación del electorado antofagastino. Yo veo que acá, más allá de la ideología, más allá de los partidos políticos, hay el fenómeno que llevó a la victoria Sacha Razmirich. Tiene, para mí, un color ciudadano de un rechazo a una cierta gestión por parte del alcalde, más que el anticomunismo. Yo creo que, ahí también me equivoqué un poco, yo creo que el anticomunismo no fue tan decisivo en esta pasada. Yo creo que el contexto nacional le pegó a Pablo Villarte, que hizo una muy buena campaña. No me sacarás de la cabeza que, en la margen, en los márgenes quizás le pegó, pero la aparición de Catarina Pérez le golpeó en el segundo día de votación a Pablo Villarte. Y la voluntad de que salga Sacha Razmirich, que se manifestó a través de la zurna, es porque yo creo que es un hombre de centro, incluso de centro-derecha, de centro-izquierda, también votó por él. Hubo gente de afinidad, no especialmente de derecha. Y yo creo que eso es lo que yo voy a destacar, porque la famosa fragmentación de la derecha, y por eso no nos equivoquemos con el resultado de la elección de gobernador que lleva dos candidatos de izquierda a la segunda vuelta, la fragmentación de la derecha, al fin y al cabo, no era tanto una fragmentación, porque obtuvieron un muy buen resultado, al fin y al cabo, la derecha. Si tú acumulas, Luis Aguilera, 13.000 votos, Eslaine Portilla, 16.000, Roberto Soto, 20.000, Sacha Razmirich, ¿cuánto sacó Sacha Razmirich? 50 y... Mira la cantidad de votos que tienen como afinidad de derecha. Y Yotatan Velázquez también es una parte que es de derecha en su electorado. Entonces, la famosa fragmentación, lo que no dimensionamos es que hay fragmentación cuando hay poquito. Ahí tiene mucho relieve esa fragmentación, pero si es tan gigante, la gente que vota por un sector no es menos. Y yo creo que eso es lo que indicó esto. Para mí resurgió una derecha, una voluntad de búsqueda de estabilidad, de regreso a una especie de normalidad añorada. Y Sacha Razmirich agrega eso. Ahí está el plus de él. Un voto centrado que yo creo que abarca un sector nobre y otra mente afín a la derecha. ¿Sabes qué buen punto? Antes de pasar a Don Marcos C. León y la ojita. Sir, sir. Sir Marcos C. León. Es que yo coincido en que no dimensionamos el tamaño de la ola. Es que ese fue el punto. Sí que la fragmentación está... O sea, si hubiese sido la derecha unida, estaríamos hablando de Sacha Razmirich sacando... ¿150? 150.000 votos. O sea, una burrata. Estaría sacando. Pero hubiese sido histórico la votación. Pero no dimensionamos que el tamaño de la ola era tan grande. Y porque además venían golpeados, entre comillas, que ese también yo creo que se cagó un poco, ¿cuánto golpeó el caso Hermosilla? Sí. O sea, salió Mario de Fuerte en Santiago. Sí. ¿Cómo que no? No, no le golpeó la derecha. A ver, ¿por dónde pasó el triunfo Marcos C. León de Sacha Razmirich? Primero que todo, hay que señalar de que, bueno, Nostradamus, Cristian, después de que yo, nos escribieron en los grupos de... Hay que ser más mánimo cuando uno pierde y cuando uno gana. Pero más de alguna vez dijeron que no tenía calle, don Cristian, no tenía calle, yo, don Jorge, y los tres andábamos acá en la calle todo el día. Pero bueno. Y estábamos puesto, digamos, 38 capítulos. 38 horas hablando. En Calle Conte. Buena calle. En la calle no. No, en la calle, dentro de la calle. Ya, a ver, vamos al tema. El punto es que acá hubo encuestas que se equivocaron y acá hay que manifestar un poco la alerta porque una encuesta que se equivoca es entendible. Pero una encuesta que marca tendencias que finalmente no tienen ninguna relación con la realidad, desfiguran el concepto respecto del termómetro ciudadano. Porque lo que ocurría tres semanas antes de la elección era que Jonathan arrasaba. Y quienes manejábamos alguna información respecto a estudios y proyecciones no nos daba esa cifra. Entonces, una cifra de 27 puntos que alcanzó en el barómetro Velázquez no estaba por ningún lado. Y nosotros decíamos, ¿de dónde lo sacaron? Y ahí un poco habla, entre comillas, de la responsabilidad de quien hace encuestas porque tú lo que haces es configurar la temperatura. La gente pensaba que iba a ganar Jonathan y había gente que se iba a arrestar. No, voy a votar nulo, ¿por qué? Si da lo mismo por quien yo vote, ¿por qué va a ganar él? Y el tema, como decía Jorge, había una ola que la vamos a dimensionar, o al menos nosotros la tenemos dimensionado, quienes trabajábamos un poco en el tema de este mundo electoral que ahora podemos decir, estábamos menos cerca. En cuatro grupos. Está el grupo del Frente Amplio de la Izquierda, que obviamente es un grupo que tiene una afinidad a Gabriel Boric y hay un voto duro, que es el que logró concentrar Pablo Iriarte. Hay otro grupo que es el antipartido, que lo concentra a Jonathan Velázquez. Que no, los políticos son todos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en los de la Antofagasta. Sí, muchas gracias. Atiendes muy bien. Sí. Nos regaloneas mucho. Muchas gracias. Entonces, está el antipartido, que es este no, que todos son unos ladrones, que Jonathan es un tipo que está siendo afectado, que hay un... Ya todo eso que yo. Después está el grupo de quienes se identifican con ideas de derecha. Pero había un gran grupo de personas que obviamente mueve la balanza desde hace muchos años con París en una elección presidencial, en la elección de Carlos Solar, con la elección, con tantas elecciones que han venido en los últimos años, que es el grupo de los indecisos, que se mueve dependiendo de ciertas circunstancias. Pero Marco, ahí yo haría un alcance. Pero si quiere terminar... Ya, por favor, no, por favor. Yo creo que eso también cambió con la configuración del voto obligatorio. Una vez más, como lo indicaba en el podcast anterior, no hemos adjuntado, no hemos percibido al 100% el fenómeno que produce el voto voluntario. Porque acá, si bien yo... El voto obligatorio. El voto obligatorio. ¿Por qué? Porque hay un sector... Mira, hay un cierto desdén. Yo creo que empezó eso con la calificación del votante facho pobre. Que además ese desdén y ese... Que somos miles. Ese menos precio hacia ese electorado viene desde la izquierda. Desde la izquierda más progresista. Además. Más como... Usted puede decir lo que quiera, Marco Vega, para todos lados. El asunto es que, más allá de esa definición, porque no hay nada de peyorativo en lo que voy a decir, pero quizás tiene hasta una impronta marxista que asumo plenamente. O de la escuela de Frankfurt. Mira, yo creo que la condición social influye en tu voto. Tu condición social, el marco en el cual tú desempeñas socialmente, las condiciones materiales de tu vida, influye en tu manera de votar. Para mí. Entonces, muchas veces hay sectores populares que votaban izquierda históricamente porque la izquierda supo penetrar justamente culturalmente ese sector. Como los sectores altos votan derecha. Entonces, estamos claros. Partamos entonces desde el postulado que tus condiciones sociales condicionan tu voto. ¿Ok? Lo que yo creo que no se ha entendido por parte de muchos pensadores y quizás, o quizás por mala fe, quizás por militancia, quizás por subjetividad, que el sistema actual a nivel mundial está creando un votante que puede estar en un sector clase media, clase media vulnerable y clase media inferior, que está votando derecha y eso que antes votaba izquierda. No sé si me va a entender. O que podía votar por un partido como la democracia cristiana, que era una clase funcionaria, una clase media. Cuando existe la clase media. En un sistema donde justamente la clase social media cada vez existe menos, porque cada vez hay más pobres y hay más ricos, creo yo, hay cada vez menos clase media. Entonces, las estructuras están yendo, los movimientos están yendo a los extremos. Y aparecen fenómenos como los populismos de masa, populismo de derecha, pero en todo caso aparece un elector que ya no le compra tanto a la izquierda y que está votando a la derecha cuando antes la izquierda recuperaba ese sector vulnerable o sensible a, o que puede caer hacia abajo socialmente. No sé si me va a entender. Sí, hay que ir complementando para darle el paso a Sir Marcos. ¿Cómo que recobré la fe en el voto obligatorio respecto a las decisiones que tomó? Porque si te fijas, eliminó los bordes, los extremos. PTR quedó fuera. En este pasaje. Del Consejo Municipal. No, es que el voto obligatorio, yo estaba en contra, yo creo que el derecho a voto debe ser una cosa que nace de ti, no una cosa impuesta, pero el voto obligatorio tiene una gran virtud, corresponde lo más cercanamente posible a lo que está sintiendo la masa a aumento de agua. Es el mejor termómetro para entenderlo. El mejor, discutiblemente. El problema es democrático. Además, don Marco, y aquí te tiro un centro para entender, yo creo que hay la gran ventaja que va a tener Sacha Rasmussen, va a tener muchas ventajas para asumir, no sé si lo vea igual. Primero, que siento que en la administración anterior vivíamos... Es una señal. Mira, hasta la ave te saludaron. Gracias. Que tuvimos una administración extremadamente de relaciones bastante tensas. Yo siento que el ánimo colectivo, los últimos tres años, era de tensión, porque había tensión con el Consejo, con los consejales de vuelta, con el resto de la autoridad, con los medios de comunicación. Había un ánimo de tensión, y si algo siento que en el ánimo colectivo, con el triunfo de Sacha Rasmussen, como que... Sí, fue una descompresión. Como que respira, tiene esperanza de que ya, sabes que la tensión por el carácter de Sacha Rasmussen no va a ser la constante, ya no voy a pelear, es como... No sé, siento, puede que sea muy personal, pero siento un ánimo de lo que siento, descompresión de los ánimos. O sea, ya hay un esperable de este. Y llegó la luz. Mira, puedo decir con mucha claridad, porque tenía el teléfono en las dos oportunidades, que Pablo Iriarte, que lo voy a decir acá, lo dije el otro día con un colega, es un caballero. Uno puede tener diferencias con el Partido Comunista, uno puede tener mirada distinta y no puede estar de acuerdo, pero... Totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Pero ello no significa que uno pueda reconocer que Pablo Iriarte siempre fue un caballero. Te saludaba de la mano, muchas veces decíamos cosas acá, y después lo veía una hora después, y me saludaba de la mano, hola, ¿cómo estás? También su equipo, o sea, su equipo y él es un tipo que es decente y caballero. No puedo yo decir aquello. ¿Qué nos da? Que es político serio. Claro, un político serio. Y tan serio es que cuando estaba el triunfo, ya más o menos había una proyección clara, suena el teléfono y yo era Pablo Iriarte. Ah, mira. Y llamó a Sacha, no esperó el otro día, no esperó... No, llamó a Pablo Iriarte y le entregó su reconocimiento, que había ganado bien y todo eso. Entonces, cuando él habla a su adherente, efectivamente, él llamó. Y ayer, yo entiendo también que la derrota es dura, yo he perdido muchas veces, entonces, es dura. Al día siguiente llama, y tenía el teléfono en la mano, llama Jonathan Velázquez a Sacha. Y lo que él dice, Jonathan, en su video, es efectivo. O sea, él, obviamente, y esa sintonía de que queremos un cambio mejor, también lo notamos ayer que un canal de televisión pidió a Sacha recorrer el centro, y la gente decía, yo soy de izquierda, pero quiero que le vea bien a Antofagasta, y lo apoyo. Yo soy de tal, y había un ánimo de, espero que le vaya bien a usted, porque nos tiene que ir bien a todos, porque Antofagasta no está bien. Y no es momento ahora de decir por qué, sino que no está bien. Creo lo mismo. Y tenemos que todos empujar para el mismo carro. Yo siento que también Sacha tiene una mirada en ese sentido, porque aunque es un triunfo de Bópoli, no lo vamos a desconocer, la virtud y la dimensión de Sacha es que amplió este equipo de trabajo que él tenía a figuras más allá de Bópoli, entregando una visión más, no sé si el concepto construyó una unidad, pero una cosa más amplia. Ya, pero justamente, ahora me puedo poner pesado. Que nos permita, finalmente, una ciudad que queremos todos. Pero una consultante, el resto de los candidatos de derecha llamó a Sacha Rasmussen para reconocer su triunfo. A ver, cuando tenía el teléfono en la mano, no llamaron, pero por lo menos yo sé que Luis Aguilera lo saludó. Y ahí el resto, porque había más. Luis, por último, era independiente. Y no me sorprende que lo había llamado. Y no me sorprende que lo había llamado también. No tengo información, por lo menos, que otros habían llamado. Cristian dice que va a ser pesado. A ver, a ver, a ver, ¡sorpresa! Pero, digamos, ¿qué otro candidato podría hacer? A ver, republicano. Es la INE Portilla. Sí, la INE Portilla, sí. Roberto Soto. Sí, yo tengo que ser un único. Roberto Soto, Partido Republicano. No tengo información. ¿La directiva del Partido Republicano? No tengo información. Ya, justamente. Y por ahí yo quiero ir. Vamos a blindar a Marco en este sentido. Opinión de Cristian Zambrano. Blíndeme, por favor. Yo también tengo una opinión crítica al respecto. Y no, también tú lo dijiste y Alberto Torres, sociólogo, me parece, lo dice hoy día en El Mercurio, en su columna. Yo creo que hay algo claro acá. Por ejemplo, el columnista indica que Carlos Cantero perdió la elección de gobernador de noche a la segunda vuelta por culpa de Republicano porque tiró un candidato. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. No, porque Republicano no es Chile Vamos. En ese momento no tienen que ponerse, tienen que integrarlo Chile Vamos. Al lado de ellos, hoy en día en la derecha, hay otro partido. Ese partido se llama Republicano y como todo partido competidor, quiere competir contra ustedes. Entonces, ustedes, dejen de decir que son amigos. Va a empezar. El segundo punto. Hay dos concejales republicanos hoy en día en el Consejo Municipal. Yo creo que Sacha Rasmilich, proyecto que va a tener más fricciones con esos dos concejales, te apuesto, que con los de los cinco que son de la izquierda. ¿No crees tú que la rivalidad republicana-Chile Vamos puede acentuarse una vez que ellos ya llegaron al poder? Mira, hay dos miradas, no voy a decir cuál es la mía, pero hay dos miradas. Una que busca un conflicto permanente con Chile Vamos. Y esa dinámica y esa estructura la vimos hace diez años atrás con el Frente Amplio pliándolo en los espacios de la consultación. Absolutamente. Y díganme a ustedes cómo está el país hoy en día después de esa fricción. No está mejor. No está mejor. Y dime quién es ministro del Interior, una ex-concertación. Por eso. Y otra mirada, pero ella, pero es más, ella, pero yo no toaba, es más Boric que la cosa. Sí, sí, sí. Ahora, y otra mirada puede decir de que no siendo lo mismo, y no lo son, conservadores y liberales, conservadores en el caso republicano, liberal en el caso Evópolis o Chile Vamos, acá tenemos una responsabilidad mayor. Primero, de que hay una izquierda que tiene un discurso radical, que lo ha moderado en este último tiempo de la campaña, pero tiene ideas y propuestas para el país que no le hace bien, según una postura de un sector. Y tenemos desafíos como país importantes porque hemos perdido mucho. O sea, la competitividad de nuestro país en ranking. Y Antofagasta en sí también ha perdido mucho. O sea, uno dice, Antofagasta es la capital minera. Uno camina tres cuadras más allá y se da cuenta que no es la capital minera, ni la capital del litio, ni esas cosas. Entonces, hay que trabajar, hay muchas cosas en común, hay fricciones. Pero yo creo que en la política puede tener la altura de mira para poder diferenciar. Porque si no hay altura de mira, va a pasar lo que tú dices. Es que, ¿sabes qué? Yo voy a ir más allá. Y esto me hago totalmente responsable. Díganlo nomás. Si ya la derecha local ha tomado decisiones para agarrarse la cabeza, porque yo lo quiero plantear así, las candidaturas alternativas que se levantaron alguna de ellas, era para que no ganara Sacha. Absolutamente. No, no había proyecto político. No, no, no. Era para perjudicar a Sacha. Bueno, raya para la suma. Ganó por abultada mayoría Sacha Raj. Si la derecha se coloca creativa en el Consejo Municipal, donde tiene la mitad de los votos, más el voto del alcalde, o sea, podemos considerar que hay una mayoría de la derecha, la derecha también ha demostrado ser bastante, no quiero ocupar calificativo muy fuerte, pero bastante absurda, no, bastante mezquina. Bastante mezquina. Yo comparto el análisis de Cristian. Yo creo que acá el principal enemigo que va a tener en el Consejo Municipal, Sacha Rasmilich, va a estar en su sector. Va a ser, cuando el parlamentario de turno no le contrate la gente que quiere contratar, va a tener un voto en contra. Cuando el republicano vea que, espero equivocarme, por favor, espero equivocarme. Ya. Cuando alguno de los partidos no se sienta cómodo porque viene la presidencial, entonces hay que hacer un punto para pelear con Chile, vamos, no va a estar ese voto. Cuando Sacha va a votar igual que Waldo Valderrama. Exactamente. O sea, van a ser escándalo. Acá, lo que no le puede pasar a la derecha, o sea, la oportunidad que tiene el bloque de la derecha, teniendo la mayoría en el Consejo Municipal, cinco más el voto del alcalde, es que no hay margen para mezquindades. No hay margen para el punto político en la derecha. O sea, para los concejales de la derecha, para los partidos políticos, porque en estricto rigor los concejales por sí solo pesan un huevo. Son las decisiones de quienes están sobre ellos las que finalmente terminan instrumentalizando los votos del Consejo Municipal. Gracias. Entonces, al menor desvío o al menor mezquindad, hay que evidenciar esa mezquindad. O sea, va a ser majadero. Recordemos que en su momento, cuando la derecha tuvo la oportunidad de liderar el municipio de Antofagasta con el sucesor Agaren Rojo, elegieron a la izquierda. Sí, pero yo creo que hay que hacer un distingo con una sección, una fracción de republicano. Sí. Ayer en la retransmisión en vivo en YouTube, y cada vez sucede con Sacha Rasmerichan, los comentarios que pueden realizar la gente que sigue el en vivo, siempre aparecen bots o cuentas como Soberano Plus Plus, Chile Primero, Chile Segundo, Chile Tercero, yo soy el más patriota de todos, ¿entiendes? Con bandera de Chile, 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 siempre una bandera polaca y dos spas. Nunca entendí muy bien eso. O eres nacionalista y tenés una bandera polaca y te decís templero. Bueno, ya, ok, estás lleno en tu cabeza. Ellos siempre critican a Sacha Rasmerich. Vendido, qué ridículo, tatatita, tatatata. Hay un segmento de la derecha, bien derechadura, que no le gusta el discurso de Evopoli. Para Evopoli, para ellos son los comunistas de la derecha. ¿Y por qué? Porque básicamente son liberal. El liberal es Evopoli. Mi pregunta es, porque estoy de acuerdo con Marco, lo ideológico en la gestión municipal, ¿dónde se va a notar? Tapar un hoyo de la calle o mejorar la infraestructura de educación no es ideológico. Yo creo que es una necesidad por cualquier gobernante, pero a pesar de aquello, van a haber tensiones ideológicas, yo creo, en el seno de la derecha. Porque la primera vez que el republicano a nivel local llega al consejo municipal. Y yo creo que va a tensionar aquello porque ideológicamente están en contra de Sacha Rasmerich. Y te digo, una votación donde quizás van a converger las opiniones y las votaciones de la izquierda con el alcalde, estoy seguro que algunos republicanos van a saltar diciendo, no, no pueden votar, mira, vota con el comunista. Claro. Y ahí lo van a caer. Y quizás va a tener que volcarse a gobernar con... A ver, mira, ¿cuánta información fue elegida? Bueno, quien obtuvo la primera mayoría, Patricio Aguirre, él fue jefe de campaña de Carlos Solar. Ah, mira. Entonces es una persona republicana, de base, digamos, me refiero yo. Somos los que, la izquierda, y yo me incluyo, somos los llamados fachos pobres, pero un tipo de territorio, presidente de Junta de Vecinos, y lo más importante es un tipo correcto. Yo creo que él no lo veo, o sea, yo entiendo al partido, pero yo entiendo que él no va a entrar en una dinámica, digamos, de suma cero, porque yo entiendo que su preocupación de llegar al Consejo, siendo que él es presidente de una Junta de Vecinos, es cómo solucionamos problemas reales. Yo creo que si en algún momento el municipio se enreda en algún tema, yo creo que ahí va a tener como, oye, por favor, pongámonos a trabajar. Yo creo que en ese sentido. Yo, por lo menos, lo conozco y tengo esa mirada, pero también... No, si hace años que está sin activismo, yo también lo devolví. Pero también entiendo que hay un montón de decisiones que están más allá de esto, pero no podemos olvidar el punto norte. A ver, José Antonio Cas dijo en su oportunidad que su rival no era Chile Vamos, su rival era la izquierda, y acá tenía una elección que hace cuatro meses atrás, y no lo olvidemos, por favor, hace cuatro meses atrás cuando gana Pablo Iriarte y se sacan los cálculos, decía, este municipio no hay forma de que no lo gane la izquierda, porque Sacha Ras Milici tiene dos candidatos más, está complicado. Y estaba Iriarte anunciando y estaba Slime Portilla y aparece Soto. Y cuando aparece Soto, dijeron, todos dijeron, acá se acabó. Yo vi que yo estaba, Sacha me había conversado con él, me decía, todos me decían, pero Marcos, ¿qué hacía ahí? Si no hay una posibilidad. Esa elección está perdida, está perdida. me miraban de republicano así como, ¿y usted? ¿Qué onda? ¿Para qué le gusta ir a perder? Pero había una voluntad de cambio que se vio reflejada en esta votación, una voluntad de cambio que se vio reflejada en esta votación. Y ahora que pasó lo que tú decías, cuando Jacare en rojo se instituía, digamos, lo ha sido hace verdad, y han pasado una serie de cosas en los últimos tres años, yo creo que la derecha tiene que aprender. Es decir, ha tenido muchos porrazos para no darse cuenta de que bajar un poco los egos y darse cuenta de que tenemos que pensar más allá de lo que de metro cuadrado. Ahora, si me quedo en metro cuadrado vamos a seguir así hasta la eternidad. Ahora, yo sí creo primero, este es un triunfo de Evópolis, este no es un triunfo de la derecha. O sea, nadie, fíjate, ningún otro partido político, nosotros además que conocimos la antena, entendimos las rivales, es que nadie puede decir, oye, Evópolis y Sacha ganó gracias a mí. Por ahí paro que estás diciendo así. nadie, pero nadie, o sea, desde político, nadie, o sea, los que seguíamos de cerca las elecciones, sabemos que la UDI nunca quiso apoyar de verdad a Sacha Rasmus. Ni ahora. Ni ahora. No, no, pero se me ha con cargo yo. La UDI nunca públicamente, la foto aparecía en la esquina. ¿Cuándo? El resto de parlamentarios como que tibiamente posaron, pero este es un triunfo trabajado. Errénio, mencioné Errénio. Claro, Errénio. Los miembros de Errénio aparecen en caso de que se gana para que me despega después. tampoco fue un triunfo de R.N. No. Pero justamente, ¿qué pasa con el liderazgo de Paulina Núñez? Es que a eso voy. Yo creo que con el perfil de Sacha, porque además, fíjate, con Sacha pasa algo súper interesante, a lo más lo que le critican, que uno lo ve en redes sociales, es que nació en Santiago. O sea, ese argumento es una tontera, pero lo que voy a decir es que es bueno. O sea, si lo que más tienen para sacarte en cara es algo que no pasa por ti, porque uno le dice dónde nacer, yo nací en Valparaíso, es bueno. O sea, cuando eso es lo más que te pueden sacar que naciste en Santiago. Uf. Y ese argumento, yo viví en Iquique durante, cuando desde 2007 hasta 2002, bueno, casi nueve años, ocho, nueve años. Yo nací en Iquique. En Iquique está la leyenda, la cultura, que si tu mamá es Iquiqueña, eres verdaderamente Iquiqueño. Mi mamá es Iquiqueña. Yo nací en Iquique. Oh, campeón. Me casé en Iquique, tuve mi hijo en Iquique. Algo tengo con Iquique, supongo. Mi quiquinidad nunca me ha servido de nada en Iquique. Siempre me han ido como francés. O como un Iquique, pequeño que se sentió que fue. Entonces, no me sirvió. Yo no me impuse a través de esa Iquiqueñidad. Me impuse por otros medios. Por eso, cuando acá hablan de antofagastanidad, que además es más grotesco, porque si hay una ciudad que no tiene mucha identidad con Paro Iquique, es antofagasta. Por eso que es totalmente una falacia ese argumento. Sacha Rasmich, la oportunidad que tiene es plantear por primera vez dentro de la derecha un parelé con la guerra interna en la derecha. O sea, tiene la oportunidad de un liderazgo distinto dentro de la derecha. Mucho poder. O sea, el alcalde de antofagasta y la votación que sacó va a tener mucho poder. La votación que sacó, el ánimo colectivo que hay en torno a la figura de Rasmich, ya cambió totalmente el escenario. Total. Entonces, es una oportunidad de que alguien dentro de la derecha pare esta batalla campal que hay dentro de la derecha. O sea, que la pare. O sea, que alguien tenga un... Que en este caso, la parlamentaria, que la senadora Núñez, con respecto que también el Audi también tiene esa pelea interna con ella, es decir, oye, ya, o trabajamos juntos... Pero agrego un elemento. Pero mira con quién se rodea. Mira, en la derecha hay varias corrientes. Vario pinta la derecha. Pero, por ejemplo, la que representa Paulina Núñez en RN, más que liberal, porque también hay una muy conservadora en la relación nacional, más que liberal, era como una socialdemócracia, una ADC de derecha. Algo así se parecía. Siempre hubo el sueño en RN de hacer igualanza con la ADC. Yo creo que al fin y al cabo representaba eso, Paulina Núñez, más que una a la liberal. Y de hecho, ve con quién se rodea. Raúl Busto, un señor RN, conservador, Marco Lusa, Lucas Brás, y bueno, no sabemos muy bien qué es, pero no es un tipo moderno. Y tú tienes... Pero mira hoy día Evópolis. En Evópolis, ¿quién está dirigiendo eso? Y ante el Calderón. Mujer, joven. Nueva en política. Nueva en política. ¿Y con quién se rodea? Con otros jóvenes. El cambio generacional viene acá. Pueden ser jóvenes que pueden tener tendencia conservadora o no, pero el liberalismo también va casado en estos momentos, según las circunstancias, con la juventud. Y acá hay un cambio generacional. Yo creo que eso marca totalmente una diferencia y yo creo que Sacha Rasmich tiene que seguir por ahí para renovar la región a nivel de liderazgo. Sé que es súper buen punto. Nosotros estudiamos en la universidad con Yantiel, pero ahora somos periodistas. Yantiel, y lo conversamos el otro día, ella es la presidenta regional y muchos le dijeron cuando salió la candidatura, se trabajó y emergió la candidatura a las militares y dijeron pero Yantiel, eso es un suicidio, van a quedar disminuidos a nada. Y también ella tuvo la presión diciendo esto es una locura. Y además lo asume Evópolis totalmente quebrado en la interna. Además, totalmente quebrado. Teníamos un grupo de personajes que se han salido de los grupos de WhatsApp de Timeline que dijeron un montón de cosas que no eran ciertas, no vamos a decir, no, trae ese detalle, pero no eran ciertas. Acusaciones burdas, voy a ver, no voy a... Rastearon. trapearon a gente que estaba en Evópolis, trapearon con Yantiel Calderón. Era fuego amigo, digamos. Era fuego amigo, dijeron, ocupaban los... O sea, la ropa suya se la daba en casa y hubo comunicados de prensa que mandaban con cosas que no eran efectivas y finalmente el que él puso la cara, se comió más, muchos sapos en el sentido de que tragó situaciones que no eran muy amables y finalmente hoy en día ella dijo hay que renovar la derecha y que bueno así fue porque hoy en día estamos renovando la derecha y yo creo que la derecha se va a renovar en la región de Antofagasta en una edad liberal con Evópolis y una edad conservadora con Republicano. Ahora, el día de mañana la lógica es que esos dos partidos se puedan ir entendiendo con sus diferencias porque tenemos una responsabilidad mayor más adelante. O sea, de hecho, vamos a... Que gobernar bien porque se ganó, Sacha dice, se ganó una elección pero este no es el campeonato es como clasificamos a la Copa del Mundo ahora tenemos que pelear la Copa del Mundo, jugar la Copa del Mundo. Vamos a gobernador regional a todo esto me quedo. Súper buen punto, yo creo que hay una renovación generacional en este triunfo que yo creo que para la derecha lejos de verlo como una amenaza debe verlo ya una oportunidad. Es una ventana de oportunidad. Porque los liderazgos antiguos están todos peleados, están todos friccionados, están todos... Pero hay que decir también... Además, disculpa, y no ganan elecciones. No, además, no ganan elecciones. Ese es el primer argumento. Pero hay que decir también, hay que reconocer que Paulina Núñez que es una senadora que siempre se ha caracterizado por apoyar a candidatos de su sector en esta oportunidad cruza ese umbral y dice, mi apoyo es un candidato de Bópoli. O sea, también hay un gesto ahí que no se puede desmerecer. Yo creo también, pero te entendemos. Tiene un síndrome ALF también. Tenemos diferencias, pero te entendemos. Oye, gobernador regional. Oh, gobernador regional. Eso es muy interesante. O sea, ya recordemos que la derecha sacó una muy buena votación. Muy buena votación. O sea, no perdió por lejos tanto Carlos... Primero, Carlos Cantero y segundo, Carlos Arquero dentro de la derecha y pero, sin embargo, la Paul Position que pasa segunda vuelta por un empate técnico. Dos mil votos en esa dimensión de votos y un empate técnico entre Marcelo Hernando que sale dos mil votos bajo Ricardo Díaz para gobernador regional. La pregunta que uno siempre, ya uno ya reporteado y converse todo es el voto a capturar porque Ricardo Díaz ya tiene dentro de su techo los exalumnos de los cuales hizo clase. El voto progresista que jamás iba a votar Marcelo Hernando. Y Marcelo Hernando ya tiene el voto duro con Certa más... El voto duro con Certa. El no progresista de la izquierda. Ahora hay que ir a capturar o lo convencer al bloque de derecha tradicional y derecha dura. O sea, derecha, finalmente. Ellos dos conquistaron todo el voto con Certa izquierda. Sí, está colapsado. Está colapsado. Ese es el nicho. Eso es lo que la izquierda gana Antofagasta y me debería decir se vio reflejado en esta votación. Está ahí. Entre la de la progresista y la de la presión. 120 mil votos. Ya. Casi todo lo que uno conversa es dice es muy difícil que el electorado más allá de los liderazgos cruce por la... Se salte a la concertación para llegar con un candidato que es apoyado por el Partido Humanista. Me cuesta verlo. No digo que la carrera para Hernando esté ganada. Pero si tú tienes que ir a capturar un electorado de derecha tradicional me cuesta observar que vaya a traspasarse a... a Ricardo Díaz. O estoy muy perdido. Partimos por... Nostradamus. Nostradamus. Por favor, Nostradamus. Nostradamus que va a ser pesado de nuevo y... Pero mira... Yo quiero retomar lo que tú dijiste en tu descripción acerca de la figura de Ricardo Díaz. La famosa figura de profesor. Sí. La derecha y entiéndame bien yo no tengo ni un gramo de clasista pero yo creo que la derecha va a preferir votar por la doctora yo creo que por el profesor. Muchas gracias. Sí, tenés razón. Grábelo, por favor porque el hombre ya está... O sea, le he chuntado 10 de día. Pero es que hay un montón de personas que hoy en día hay una frase que voy a colocar acá porque le dije dilo, me dijo no lo voy a decir. A ver, dilo. dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es le digo muchas columnas de opinión columnas que su primer párrafo es miren todos los miren todos los títulos que tengo toda la la performance que tengo para que mi opinión valga. Y no a esas personas le ha acertado nada en los últimos años. Aquí el hombre ha dicho ayer le llamé y le dije no lo voy a decir por eso. Acá lo que plantea Cristian es de lógica absoluta porque además ahí van a ocurrir dos fenómenos lamentablemente para Ricardo. Primero de que el Partido Comunista no los va se va a aumentar va a generar sin fricción y el Partido Comunista de una forma va a apoyar a Ricardo. O sea, ya lo manifestó. Y van a haber figuras y la gente derecha a decir pero cómo entonces si gana Ricardo van a tener poder los concejales de la izquierda en el consejo y ahí va a quedar una duda. Y el otro tema también no menor el otro no menor es que cuando vaya a votar Ricardo va a haber un auto va a ir a la puerta y se va a bajar Catapeli diciendo oh Ricardo amigo mío entre nosotros Ricardo y Catapeli son amigos no amigo mío y lo va a abrazar así al soloso vengo a apoyarte para que vamos juntos a votar el beso de la muerte y el beso de la muerte y Ricardo va a quedar así o sea si Catarina Beren quiere dar la vuelta de mano a quien hace pasar la vuelta a Ricardo Díaz lo mejor que puede hacer el día de la votación es ahora lo que hizo con Iriarte es decir acá estoy y de cuña y diga yo apoyo a Ricardo Díaz o sea le estamos pasando la fórmula a Catarina Beren porque ya tiene una ficción la devuelta después de años atrás y además siendo una análisis más profundo también el problema de Ricardo es que Ricardo compite la gestión de él independiente hay gente que le dice que puede ser buena hay gente que puede ser mala y eso es súper esperable pero el tema es que cuando tú vas a la reelección es tu gestión la que queda yo no puedo gestionar la gestión de Marcela porque no tiene ninguna gestión ella puede decir yo puedo apuntar todo lo negativo de Ricardo y finalmente siempre en un ambiente de cambio se puede manifestar como la renovación es siempre complicado la gestión frente a la renovación en todo ámbito de cosas Kamal hoy en día en Estados Unidos es la continuidad frente a una renovación pero cómo Trump va a ganar porque obviamente Trump es una renovación y pues están empatados ahora yo creo que yo no soy yo no leo experto en lenguaje corporal pero sí con los años uno va conociendo los personajes y si se ve a Ricardo Díaz en sus declaraciones choreado él está enojado él está molesto y él está perdiendo el control cuando tú ves que las primeras declaraciones de Ricardo Díaz evidentemente molesto dice a pito de nada ella Marcelo Hernando es la candidata de la división ella Marcelo es porque ya sabe que es Hernando quien tiene la posibilidad de ganar porque si tú tienes la primera posibilidad de ganar tú no vas a buscar la pelea con el otro no estoy en la agresividad no estás y Ricardo Díaz está en la agresividad de decir ella es mala yo soy bueno y lo otro oye acá me van a retar yo mismo porque soy el dueño del medio así que puedo decirlo no me voy a retar de hecho había un comentarista deportivo que me decía Jorge quiero hacer un comentario sobre el equipo pero muy duro y le dije dale si a quién van a llamar a mí no vas a poder ser el dueño del medio cuál es el problema tú dale ya bueno tú pagas yo pago Ricardo Díaz o el equipo de Ricardo Díaz porque no soy verbalizado de él ha empezado a señalar que ya contaría con apoyos políticos de otras personas que perdieron autoridades que serían electas que no es verdad yo no creo que no es verdad porque muy pronto o sea de hecho ya Fabiano Sandón planteó en el punto de primero Fabiano Sandón lo único que fue a saludar fue a Marcelo Hernando y se manda una cuña que esa sutileza de decir esta región no aguanta más corrupción de todo el abanico de palabras o cosas que la región no puede soportar más él eligió esa él mandó un mensaje respecto a Ricardo Díaz y las investigaciones que existieron por el problema de las transparencias de recursos a ProCultura investigación que hay que decir sigue abierta podemos decir que se ha demorado porque ha habido cambios fiscales todo lo que quieras pero que es una investigación que terminó y arrojó que no hay nada ningún responsable eso es falso de falsedad absoluta esto se está investigando pero siento a Ricardo Díaz de hecho subió y te voy a preguntar subió una foto hoy día en la mañana día que estamos grabando día miércoles porque vamos a arrancar el fin de semana largo es él subió una foto con Sacha Rasmilich a su Instagram dando la sensación porque esto lo trata con música de fondo no de que Sacha Rasmilich estaría apoyando a Ricardo Díaz a mí me cuesta observar porque insisto de Sacha Rasmilich el único que uno puede cuestionarle es que de Santiago mira la tontera pero nunca ha estado involucrado ni en casos de corrupción ni siendo investigado por la justicia etcétera etcétera ¿está Sacha Rasmilich apoyando a Ricardo Díaz? ¿está de acuerdo? es que es un tema que todavía no se ha zanjado muy pronto a ver dos cosas dos cosas primero que todo vamos a transparentar algunas cosas que grande don Marcos don Marcos no tengo la culpa yo nací en Santiago también nací en por Inglaterra nací en el espejo además llegué a los 10 años de Antofagasta soy antofagastino por si acaso soy antofagastino me gusta el CDA bueno Antofaganda hay un montón de gente que dice no me gusta soy antofagastino soy Antofagasta y le gusta un equipo de Macul otro de Ñuño yo conozco a Ricardo porque fue mi profesor jefe en cuarto medio yo me cuesta pensar de que él sea una persona corrupta lo tengo que decir y pero y nadie lo ha planteado y la justicia tiene que investigar y tiene que aclararlo dicho eso en el día de la elección fue a reconocer el triunfo de de Ricardo de Sacha Rashmi fue al comando y lo reconoció tengo entendido que también Marcela hubo un contacto y los próximos días también se van a reunir como para poder conversar en estas saludos protocolares propios de un candidato no sé si yo creo que a días de una elección cuando uno está procesando recién lo que ocurrió yendo a los medios de comunicación es como un poco aventurado decir que ya se se sanjuna un tema político y te cambio la pregunta tú crees que el electorado de esta derecha de nueva generación digamos de alguna forma vaya a cruzar tanto el cerco porque una cosa es el candidato supongamos que efectivamente Sacha Rasmus en un hipotético diera el apoyo de las dos opciones yo apoyo a Ricardo Díaz tú crees que el electorado seguiría aquella conducta la lógica es que los electorados son son en base a la persona más que traspasarlo yo creo que hay un alto porcentaje de gente derecha que va a votar nulo porque ya Fabián Ascendón no puede leer entre líneas o sea no sé si están entre líneas pero que el apoyo estaría más ligado a Marcelo Hernández sí me quedó claro y además no olvides que en el debate ¿dónde fue marco en el debate a nivel nacional? en el canal en el TVN en el menos dos ahí insinuó en una salida a Ricardo Díaz que Fabián Ascendón era tonto porque lo inteligente cita algo donde dice que lo inteligente se sabe adaptar a una respuesta a una pregunta de Fabián Ascendón y fue una salida que en el microcosmo en el cual nosotros nos manejamos quedó esa cuña que lo ningunió de algún modo indirectamente y muchas veces lo ha hecho dentro del consejo regional en ese momento los tipos ya están saturando y se saturaron simplemente al final el último año sus colegas en el consejo entonces yo creo que Fabián Ascendón está claramente en un pie de guerra en contra de Ricardo Díaz y eso hoy en día se traduce por un apoyo a Marcelo Hernando yo creo que reitero hay un sector de derecha que no va a votar Ricardo Díaz porque lo califica como de izquierdista bueno en todo caso en su equipo hay gente bien a la izquierda o sea hay anarquícitos también Pablo Rojas no lo digo un tema peyorativo pero es de una visión de expropiarlo todo si no es y de eliminar y de eliminar la autonomía blanco central que fue un tema que también no conversamos cuando fue candidato San Román San Román creo que no está muy en el panorama en el centro político entonces yo creo que ahí hay un sector que no va a votar por aquello y lo otro te digo un sector sur que va reconoce a Marcelo como se parte de ella a pesar de su color político que además tampoco digamos que un extremo es radical entonces es como bisagra el asunto yo creo que lo que dice Jorge respecto a Ricardo que puede estar enojado yo creo que es peor la tensión las campañas son tensionantes y además cuando uno ya una segunda vuelta yo creo que son muy agobiantes pero hay que recordar que en la carrera política uno tiene altos y bajos estaba recordando que en esta misma terraza en esa oficina que está un poco más allá me tocó reportear la cara de descompensación total de Marcelo Hernando cuando estaba ganando Karen Rojo cuando no había ninguna posibilidad que ganara Karen Rojo y todos decían se acabó la doctora se acabó y después de esa derrota con Karen Rojo fue diputada fue ministra entonces como que ojo todo esto es voluble ahora en esta elección particular yo creo que lo tiene más complicado Ricardo pero hay características yo creo de personas yo creo que Marcelo Hernando demuestra que es una persona hizo un salto en parapenta y si tú miras el reel dice a mí hace rato que me operaron de los nervios yo creo que es una persona que realmente es política profesionalmente política es muy fuerte de verdad como Andrea Merino que volvió a ser electa e insumersible son gente son tan ahí son políticas el asunto es que tú ves Ricardo Díaz Ricardo Díaz no es tan profesionalmente político es visceral y yo le agradezco una cosa él vino al canal durante la ronda de entrevistas que hicimos los candidatos tuvo por ejemplo no el valor lo diría la decencia de venir como candidato a confrontarse a nosotros a un crítico digamos y sabiendo todo lo que decimos acá estuvo una cierta tensión pero también hace parte del juego democrático si también yo tengo si yo lo critico el tipo puede venir y defenderse siempre y cuando yo me hago cargo de lo que dije el asunto es que sigue con esa tónica y a veces yo creo que es borderline en lo que yo encontré que era muy precipitado su discurso posteriormente a los resultados y también yo creo que hay gente alrededor de los partidos políticos que yo creo que no le suman yo veo mucha gente de la democracia cristiana cuando él habló tipo que tú los ves cuando la DC hubo una coalición donde participa la DC gana la municipalidad esos mismos tipos aparecen en la municipalidad cuando gana el gobierno regional esos mismos tipos aparecen en el gobierno regional donde una municipalidad fuera de Antofagasta aparecen allá son gente que yo lo llamaría parásitos con mucho respeto porque ¿de qué es un parásito? es un organismo que vive gracias a otro organismo viene a colgarse y a llevar la sangre yo creo que hay muchas personas así que están alrededor de Ricardo Díaz y que no lo ayudan porque yo creo que su táctica y estoy de acuerdo con Jorge cuando dice ya colapsó el electorado de izquierda con esas dos candidaturas por ende ¿cuál es la única opción a Ricardo Díaz sabiendo que no va a ganar a la derecha pegarla a la Marcela Hernando para sacarle el electorado? exactamente esperando que los de derecha no voten tanto por ella y ahí quizás puede ganar de poco pero esta técnica es bonita pero yo digo debería más bien ver lo que pasó con Sasha Rasmilich si tú te apoyas sobre gente que está en el circuito hace mucho rato de los juegos políticos de coalición eso está desgastado esos liderazgos también ya no valen mucho y yo creo que él se está equivocando con esa tonalidad muy agresiva ¿por qué? porque le puede quitar la pelota pero no va a tener a quien darle pase es que además ¿sabéis qué lo oro grister? es que Ivánel don Marcos permiso si me permite mi intervención es como en la cámara al revés de su intermedio presidente alguna primero que los electorados de Marcelo Hernando con Ricardo Díaz no se pasan yo creo que es el mejor reflejo de la tensión que existe al tema generacional además dentro de la misma izquierda ¿dónde está la Claudia Ardiles? hay gente más ya 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 continuo ya continuo ya refleja dos electorados que a mí me cuesta observar que vayan a cruzarse porque no se pasan si hay que decirlo la generación progresista con la generación de concerta ya no se pasan hay tensión a nivel nacional y van a haber tensión a nivel entonces yo creo que si bien comparto que la táctica de Ricardo Díaz quizás es quitarle a ella por eso agresivo lo veo muy poco probable segundo que tú el día que estás supuestamente festejando un triunfo no puedes agarrarte a pelear ¿te imagináis que es como la primera celebración de un triunfo enojado es como una dicotomía es una dicotomía si cuando uno celebra algo estás contento todo lo ves feliz porque tú estás contento salvo que estés preocupado y yo creo que la señal de Ricardo Díaz fue estamos juntos con todos celebrando pero ella es mala es como ¿estáis celebrando? ¿o estáis preocupados? pero escucha lo que dice estás diciendo es muy transparente no está utilizando la poker face debería utilizar la poker face a eso voy y ahí hay un muy buen punto que se toco es Marcelo Hernando tiene una ventaja en política que es perdiste elecciones y eso te da madurez y perder elecciones no está mal si es parte del tema ya viviste penas de amor por eso voy a seguir lo mejor viviste penas de amor tuviste que tragar escenario adverso tuviste que además con alta exposición pública tuviste que tú pasaste el desierto perdiendo elecciones y ahí se nota la materia de Ricardo alguien que nunca ha perdido alguien que nunca ha perdido una elección que siempre estuvo desde el punto de vista impugnador y que hoy día no solamente está con riesgo de perder su primera elección sino que está en calidad de impugnado no impugnado impugnado respecto al convenio de Procultura perder desde el cargo desde el poder perder una elección si Ricardo nunca perdió una elección cuando fue candidato alcalde si fue la primera ah sí 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 tenía razón pero fue marginal pero ya desde ahí fue una buena cifra en todo caso fue una buena cifra pero él venía con un triunfo gigante en la época del octubrismo él venía con un respaldo gigante o sea la reelección con ese primer respaldo debe ser la más fácil a ver también hay un factor que no es menor en este ámbito de este grupo indeciso de que yo creo que el que llegue de mejor forma a ese grupo indeciso tiene posibilidades ahora ¿con agresividad llega ese grupo? no yo creo que ese grupo indecisos el que va es una carrera el que va en ventaja a ese grupo indeciso yo le voy a sacar el título de derecha porque yo creo que mucha gente derecha vota es nulo yo creo que la gente republicana no va a entrar nulo más lo mismo la elección ya se perdió yo creo que tenemos que hablar arquero yo creo que vamos a plantear el tema de que hay un grupo hoy en día que es indeciso que no dice yo soy derecha no voté nomás por ninguno de los dos y ahí el que tiene un poquito de ventaja en Marcela por todo lo que estamos hablando pero acá le hemos dado mucho consejo a Ricardo de que tiene que corregir para poder equiparar al menos esa carrera porque Marcela hoy en día tiene una ventaja porque la Marcela no ha atacado Ricardo en estos días por ejemplo no Carlos Arquero el programa es tuyo este capítulo es tuyo yo creo que a ver yo creo que Carlos como decía el día en la mañana también leí la columna en el diario a ver el acuerdo lógico era nosotros como republicanos nos apoyamos al candidato alcalde pero ustedes nos apoyan en nuestro candidato a gobernador y cuál fue la cosa nadie conoce al Quiero no va a sacar ni un voto mejor me sorprendió la ciber que saco y el tipo hizo una campaña correcta tuvo su salida y a veces pegando tuvo un humor negro bien particular pero yo creo que Carlos hizo una campaña para ser nuevo en política y además ha tenido muchos costos porque no es un tipo que viene de la estratos era un trabajador como cualquiera de nosotros y que tenía su ah usted es republicano entonces no trabajó más con usted entonces es un tipo que se ha jugado por una convicción de decir podemos hacer algo distinto y yo creo que sacó un respaldo y ese respaldo también lo posiciona dentro del partido como una figura que tiene un grado de liderazgo no menor ojo ¿cuántos votos sacó? arriba de 30 40 lucas más o menos es un margen muy importante es un margen muy importante y no lo conocían y ahora que ganó perdón que terminó esta elección más personas lo van a conocer va a quedar dentro de un segmento de un segmento yo creo que es la marca que lo ayuda pero ¿sabes qué? adelanto si alguien que yo podría apostar ahora va a ser el próximo uno de los diputados entonces para acá está cerca del orquero por un motivo republicano no tenía lista parlamentaria pero ahí tiene Roberto Soto también que se convincina o sea por eso un acompañante de lista con Roberto Soto o sea republicano con este resultado va a tener un diputado en Antofagasta y lo más probable que sea Carlos Quiero ¿por qué? ¿por qué no es tan fácil hacer extrapolarlo a Renovación Nacional con Carlos Cantero es porque en el partido ya tú tienes un diputado en ejercicio no digo que no le vaya a ganar puede que le gane a Coteca pero es más difícil resolver esa lista de lo que puede ser la lista republicano esta derrota no es definitiva esta derrota para Carlos Arquero perdió muy bien muy bien prospectado a un año de la parlamentaria Roberto Soto también Roberto Soto en un partido que no tenía lista parlamentaria no tenía lista siendo objetivo y voy a ser más que todavía porque mucho de lo que decía el actual alcalde yo no tengo recursos pero tenía banderas poleras chocomiqui ¿qué pudo regalar Carlos Arquero si de verdad no tenía muchos recursos? yo creo que la marca lo ayudó mucho la marca lo ayudó mucho es un paraguas bastante importante pero es que también la marca ha trabajado y nosotros también cuando levantamos Antofagasta nos encontramos que hay sectores que uno dice no esos sectores los tiene a la izquierda y vamos para allá no nosotros votamos pero es que antes de Cristo que ya tenemos que ir cerrando es que Arquero dentro de todo yo creo que empatizó mucho es que no lo ves como un político profesional si es como Carlos Solaro lo ves como más cercano lo ves más cercano no es como el nosotros como poli no toca guitarra hace un podcast igual que nosotros el otro timeline el otro timeline creo que se llama que le mandamos un saludo y yo se lo dije bien todo el rato digamos pero se ve normal mire yo creo que hay una gran lección ya que Ricardo Díaz es profesor de filosofía al fin y al cabo el fracaso es constructivo a veces pero hay que saber construir detrás oye estamos llegando al término de este capítulo de aquí nos vamos a saltar al bien en la otra semana que viene el fin de semana largo por eso nos adelantamos yo creo que ya vamos a empezar a entrar muy cercano a lo que va a ser la elección de gobernadores regionales y terminado eso va a empezar la parlamentaria van a empezar los acuerdos de si van a haber listas únicas o no y en eso va a haber un parámetro pero la ola de la derecha que me queda un poco lo que dijo al principio Cristian es más en esta región es más grande de lo que uno palpaba la ola derecha acá en la región fue muy grande hubiese podido tomar la forma de un tsunami y no lo tomó sí pudiendo haber tomado y de hecho no solamente en Antofagata con excepción de Mejillones que es nuestro Tomás Bodano ¿viste? Zinedine Zidane todos los votos Marcelino Carvajal disculpa Marcelino Carvajal además tiene la ventaja te creo no son 4 o 5 consejales pero 3 son del PPD no si triple campeón de la Champions League yo creo que hablando de eso yo creo que desde mañana va Cristian va a pedir que vuelvan los aviones a Calama claro porque yo no creo que cuando no creo que no va a poder pasar por si ahora dame dos minutos dale dos minutos dale dos minutos mira ahí no le ayunté y ahí yo creo que el resultado igual hubo un ruido de acarreo pero ¿por qué no le ayuntaste cuál era? yo dije que porque José Guerrero podía ganar y José Guerrero llegó tercero si le ayuntamos que Diego Fernández no iba a ganar no ganó Adrián Rivera yo creo que ahí para mí no sé si es tan limpia limpia la victoria entonces yo creo hay ruidos igual tengo mis dudas y también porque hay videos que señalan que había gente que decía yo no creo que se va a hacer judicializado yo creo que y fueron 40 votos y ahí también yo reitero lo que dijo el señor que está detrás de esa candidatura Patricio Céspedes es dueño de de pertenencia me parece en Minera y fiquemolo ganó por un bus ¿cuánta gente hace un bus? 40 personas yo creo que hay que poner ojo ya que pusimos el ojo sobre la carrera y pusimos el tema de la carrera porque nosotros pusimos el tema de la carrera a nivel nacional bien que otros en grupo whatsapp quieren aduinarse de ese logro sabiendo que no tienen ningún contacto con medios nacionales no es mi caso el asunto es que porque tengo varios contactos el asunto es que hay que poner el ojo sobre los negocios que se pueden hacer ahí porque hay una zona industrial que se debe construir en Sierra Gorda y eso también después pueden vender esos terrenos esos ¿cómo se llama? esas franjas de tierra las pueden vender después a la gran minería ahí hay una problema muy muy interesante que se puede hacer hay que poner ojo a aquello porque a mí esta victoria no me huele bien con mucho respeto y mucho cariño bueno nos saltamos del resto de las comunas hubo cambio en tal tal Mario Acuña incombustible también no la isla en barro lo necesito y Mejillones yo creo que yo creo que sabes que Mejillones es un triunfo clave para Marcelino por la mirada que tiene respecto a los desafíos que tiene en la ciudad por un lado en lo turístico pero también en lo industrial recordemos que gracias a este humilde medio se paró una cuestión que volía extremadamente mal que era cómo se estaba gestando la modificación del plano regulador de Mejillones donde tú ibas a elegir los pilares los que iban a votar por los pilares de esa modificación del plano regulador yo creo que se recuerdo para ver algo con los paños era en Mejillones era que votaron los concejales que habían perdido antes de acosumir al otro lo cual discúlpame esa cuestión no le iba mal por todos lados por suerte después de la nota José Castro José Emil Castro el diputado presentó un oficio respondió de energía y acá a nivel local tuvieron que bajarlo pero era para ponerle ojo y por suerte yo creo que con esta nueva configuración del consejo va a haber ese equilibrio digamos y esos son temas comunales y esos son temas comunales son temas importantes así que eso señores muchas gracias primero muchas gracias por haber estado con nosotros usted va a seguir de panelista igual o no invítanse como es la nobleza oye allá todos son rubios es un requisito pero la gente le decía que por fin tenemos un alcalde tan lindo si la ciudad es tan linda como es vamos a obligar todos también a esa hora quiero un saludo porque tenemos mucha gente que nos oye increíble la gente que nos ve saluda a Andrea si me escribe también un saludo a Andrea y también a un estudiante que va a ingresar de derecho este gran periodo así que también salúdame así que hay mucha gente que nos saluda y nos ve y eso porque ya somos el podcast que la cierta era eso no sé si usted lo dice o sea en alguna porque tenemos a Cristian Zamorano Nostradamus acá presente muchas gracias Cristian gracias por la invitación y nosotros nos vemos ya el viernes subsiguiente finalmente donde ya vamos a estar de lleno yo creo que van a haber pasado hartas cosas digamos entre medio respecto a la competencia de gobernador regional que está interesantísima así que nosotros nos vemos recuerde que fue agradecido a la comunidad de Spotify que sigue creciendo a la gente de YouTube oye me sorprende YouTube uno que es más viejo cada vez más está aprendiendo oye sí así que muchas gracias YouTube a todas nuestras redes sociales además puede ver este capítulo en timeline.cl que vas a bombar y saludos también al alcalde electo que harto ha trabajado para hacer cosas importantes pero Antofagasta y por fin tiene la posibilidad de hacerlo así con saludos ¿tiene gato? tiene un barrito ya señores nosotros nos vemos adiós las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de T.L. Antofagasta